Hola pero muy buenas, que pasa people, aquí Cerbero, ya saben, único y igualable, con un nuevo video para este hermoso canal. Como estan gente, todo bien, todo tranqui, todo bien, gracias, muy amables por preguntar. Bueno, en esta ocasión, como ven ahí abajo en el titulo, estamos hablando de... Riders of Icanus, perdón mi mal hablar, bien, y como han visto en infinidad de canales, imagino yo, porque esto está en boca de todo el mundo, el juego va a salir el 15 de junio, va a salir no porque el juego ya está, va a implementarse el Play to Learn el 15 de junio, bien, así que en dos días, más o menos, y porque estamos a tres, en dos días, se va a poder implementar el Play to Learn, porque va a dar una actualización que van a añadirlo y todas esas cosas, así, bien, bueno, eh, qué decirle, el juego no va a haber un reinicio, nada, cero, nulo, así que, qué quiero decir con el inicio, bueno, que si hay gente allá adentro, que es nivel 70, porque creo que el máximo del nivel es 70, bueno, si hay gente nivel 70, 70 se va a quedar, y el servidor que te metas, va a haber gente con ese nivel, no te esperes que va a estar todo el mundo, eh, comenzando otra vez, no, nada que ver, no va a haber un reinicio de cuentas, ni nada así, así que, espérate eso, por eso te recomiendo, si vas a jugar el juego, te recomiendo descargarlo ahora, y, ir jugando un poco, si te familiarizas con él, subís un poco de nivel, porque, eh, el juego original, el que no es Play to Learn, es muy difícil subirte el nivel, demasiado, se sube el nivel muy lento, y, ahora, lo que les voy a mostrar, eh, la información, van a saber por qué les digo que, vayan entrando, jugando ahora, subiendo de nivel, porque hay requisitos para poder, eh, conseguir el token, bien, acá está, explica un poco de lo que es, P2E, que sería Play to Learn, juega para ganar, eh, eh, el lanzamiento va a ser, el miércoles 15 de junio, y, se dará la bienvenida a todos los siguientes, a todos con, las siguientes actualizaciones de contenido nuevo, y recompensa, bien, eh, batalla de piedra humana, eso debe ser una recompensa, eh, van a agregar a Lucid Stone, que sería, el elemento, para intercambiar, por la moneda Ria, que después intercambia por, la Wemix, van a agregar una mazmorra, el escondite de, Draconian, Draconian, así, perdonen, si lo pronuncio mal, es una nueva mazmorra, que podrá, prueba tu fuerza, bien, ahí vas a conseguir puntos, y, vas a conseguir elementos relacionados con el Play to Learn, y nuevas armas también, una nueva arma, llamada arma Fenris, eso debe ser para la, gente que juega ahí adentro, se añade una nueva arma para todas las clases, tan tan tan, eh, nuevos familiares, esto no sé que es, debe ser monturas o algo así, acá, minería y recolección, bien, eh, minería y recolección, se va a conseguir, de la única forma, para conseguir, eh, el token de Play to Learn, va a ser, recolectando, y extrayendo piedras, bien, acá dice que hay cinco minerales lúcidos, que dan una cantidad diferente de piedras, una vez que se extraen, así que, este no es un juego, como, eh, como vendría a decir, eh, Four Gods, o, Dark Eden, que te podrían robar tus cosas, creo, si te mataban, o tenías que, tenías que matarte, para, matarte, o sea, PVP para conseguir, eh, las, los minerales, no, acá es, todo PVP, porque tenés que recolectar y extraer piedras, y, eh, lo podés hacer, de forma automática, porque van a agregar una opción para minerar automáticamente, o podés minerar manualmente, en curso de caso, quieras minerar manualmente, y acá dice, tenemos un elemento llamado auto-mine, donde tu personaje, puede dejar que extraiga durante, días, o horas, automáticamente, y acá dice, nuevos eventos, existen para realizar la actualización, eh, en el momento, bien, eh, son un par de airdrops, que van a estar dentro del juego, que van a implementarse con la actualización, justamente, y, sería, el evento uno, evento de minado, esta es una experiencia, ajá, son, son, eventos de, de minado, de, airdrop, de, de token RIA, también, hay un evento, que tenés que alcanzar el nivel máximo, en, no sé cuánto tiempo, porque, todavía no lo pusieron, y cosas así, bien, eh, solo puede minar, recolectar, en los siguientes lugares, ojo, en estos lugares, vas a poder, minar y recolectar, en, instants, dunjión, para la isla, en la isla del paraíso, habrá minerales lúcidos, para recolectar, o extraer, dentro de este lugar, de pesca, pero eso será, por un corto periodo de tiempo, bien, también vas a poder, hacerlo, en, tierras, baldías de, Exxaran, algo así, y en, Stiggea, Stiggea, no sé cómo dice, pero, se hace así, Stiggea, acá dice, mira, eso es, eso concluye, con la información, bla, 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 no tengamos, en mi cimiento, en mi cimiento, miércoles 15, nos vemos, en el juego, jinetes, community manager, y acá, te muestra, cómo sería, el intercambio, de, Wemix, eh, por RIA, bien, acá estaría, Wemix, X, RIA, y, sería el, el que siempre, conseguís, lo que viene a ser, el mineral, y lo pasas a RIA, el RIA, lo pasas a Wemix Credit, y Wemix Credit, Wemix, y así, a donde quieras mandarlo, el típico, de todos los juegos de Wemix, que ha sacado hasta el momento, bien, estos serían, los chains, habilitados que hay, para mandar, cost, solvarecer, esto sería un task, de lanzamiento, una tasa de lanzamiento, lucid stone, la cantidad de lucid stone, requerida, para lanzar con RIA, se dirá, algo que van a dividir, van a dividir el lucid stone, o algo así, dice, no entiendo muy bien, esas cosas así, pero, acá te dice, como sería el cambio de lucid stone, a un RIA, bien, vas a tener que conseguir, 100.000, piedra lúcida, para, tener, un RIA, bien, y, un RIA, equivaldría a, 10.000, PCO, el PCO, creo que es como, el oro, dentro del juego, o así, si no, si no estoy equivocado, capaz que yo estoy equivocado, pero me parece que es eso, la cantidad estándar, de lucid stone, por servidor, es de, un billón, de lucid stone, bien, así que, cada servidor, creo que, cada día, va a tener, un billón de lucid stone, y cuando se acabe ese billón, ya no vas a poder, extraer RIA, por lo menos, ese día, la restricción, de lanzamiento, diario, por, para RIA, bien, se puede emitir, hasta 100 RIA, por cuenta, y, 100.000 RIA, para cada servidor, bien, así que, si, vos, eh, obtenes 100 RIA, eh, listo, ya no puedes sacar más, en el día, pero, si, el servidor, llega a un tope, de 100.000, ya nadie puede sacar, 100.000, es el tope del día, del servidor, todo el mundo, si vos querés sacar, pero, están 100.000, no vas a poder, no te van a dejar, te va a negar, la extracción, y, eh, la restricción, de cambio, se renueva, a las, 00, 00, 01, UTC, todos los días, a las 12 de la noche, UTC, a esa hora, se reinicia, en los servidores, o, se reinicia, el cambio, bien, emisión RIA, la cantidad total, de RIA canjeable, es de, 700, millones, o 7 millones, no sé, algo así, y la emisión, de RIA, no es nada, el precio total de RIA, es el precio, está en la Wemix, no sé cuánto está, porque no me fijé, el precio base de RIA, no dice tampoco, eso se ve después, piedra lúcida, piedra lúcida, para lanzar RIA, puede ganar piedra lúcida, minando, como lo dijimos antes, y así, bien, ya que te muestra un poco, que sería, tienes que obtenerlo, minando, lo pasas al, al RIA, y el RIA, esto, ah, este es el PSO, productos of PSO, ah, miramos, el PSO lo puedes obtener, es como oro, que vas a usar, para comprar productos, en la tienda, exclusivos, o algo así, y acá te muestra un poco, como sería, el proceso de intercambio, lo leí acá, obviamente, porque no se leen las palabras, bien, intercambiarlo, por web y crédito, y lo mismo, acá te dice, cómo hacerlo, cómo usar, el intercambio RIA, bueno, te vas a la pantalla, seleccionar personajes, al menú, exchange, V, full, en la parte inferior derecha, acá te lo muestra, más o menos, luego, un poquito más abajo, te dice, piedra lúcida, RIA, RIA, a intercambio, PSO, así que no, la piedra lúcida, solo va a funcionar, para sacar el RIA, después no vas a poder, usar otra piedra lúcida, porque el RIA, se intercambia por, PSO, acá te muestra, cómo sería, acá tienes, 100 mil, algo así, y lo sacas, acá te muestra, un poco más, cómo sería el intercambio, 100 mil, eh, minerales, por un RIA, y un RIA, por, eh, 10 mil, PSO, es como el de, es la misma interfaz, que tiene el, el MIR, igualita, esto está en inglés, no sé qué dice, porque no soy, B-Linked, ni T-Linked, ni nada, y ahí, te explica un poco, cómo integrar, eh, WebMisWallet, o si no sabes usar, WebMisWallet, ahí te lo explica, un poquito, cómo sería la cosa, bien, y esas son, las, las cosas, más, ahí está un poquito, la foto, así que tal, lo que vendría a ser, el jueguito, bien, ahora, vamos a ir con la parte, de lanzamiento aéreo, este video se puede hacer, bastante corto, bastante largo, perdón, pero, lo estoy haciendo, para que ustedes, no se vayan a leer, todo lo que dice, así que, no te olvides de suscribirte, y darle a la campanita, para estar notificando, de todo lo que suba, tampoco debes darle like, para que YouTube, recomiende el canal, ahí, Raiders of Ficarus, este serían, los eventos, side drops, que van a poner, bien, el drop 1, que sería, lo de mirar, comienza el 15 de junio, con el lanzamiento, y termina el 29 de junio, antes de un mantenimiento, que van a poner, bien, acá te dice, en la isla paraíso, puedes ingresar, desde el nivel 30, y superior, por eso te decía, anteriormente, que, vayas descargando el juego ahora, y subiendo de nivel, porque, subir de nivel en este juego, es, bastante lento, bien, este evento, estar abierto para, para, puedes extraer, recolectar piedras lúcidas, dentro de la estancia, sin que otros usuarios, te molesten, bien, durante este evento, vas a poder mirar, tranquilamente, eh, esa fecha, del 15 al 29, y no te van a poder, pequear, no te van a poder matar, ni nada, vas a mirar, como un cerdo, toda la noche, no, toda la noche, no, porque acá te dice, que, solo vas a poder, mirar, una hora, y media, por día, bien, pero una hora y media, por día, está bastante bien, bien, ah, claro, tenés que ser nivel 30, y vas a poder mirar, una hora y media, por eso te digo, si vas a jugar, hacelo, a partir de ahora, así, cuando sea, 15, estás, en el nivel 30, o cerca del nivel 30, vas a poder mirar, boludo, no la giles tanto, te estoy hablando, claro, claro, te estoy hablando, por favor, ahora, el, 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 todo, todo a partir del 15 de junio, si, no vamos a decir 15 de junio, porque esto a partir del 15 de junio, vamos a decir que es hasta el 13 de julio, antes de, el mantenimiento, bien, otro mantenimiento, lo voy a poner ahí, van a seleccionar jugadores, eh, integrados en cuenta, webmix, en el juego, e intercambiamos, intercambiaremos RIA por PCO durante este evento, bien, la recompensa del evento son 10 token RIA, se entregarán a 10 mil jugadores a través de un sorteo, claro, vos tenés que, eh, para poder participar del sorteo, vas a tener que cambiar RIA por PCO, mientras más RIA por PCO cambias, mayor será la posibilidad de ganar el, el evento, bien, así que te vas a tener que cambiar eso, si querés meterte en el evento ese, el evento 3, como les decía, es un evento de, alcanzar el nivel máximo, que el nivel máximo sería 70, y, eh, no voy a repetir la fecha de lanzamiento, porque, donde se inicia, serán mil veces, hasta el 13 de julio, que antes del mantenimiento, metí en la huevo a lleno, siempre lo mismo, porque no ponen lo mismo que dice arriba, ya está, cierren el orto, eh, eh, calmate, eh, dice parar la bienvenida de lanzamiento, o, ok, debe solucionar, no, logro, de los usuarios, que han alcanzado al máximo, nivel 70, como personaje de nueva cuenta, detalles, eh, debe registrar una cuenta, como, con un nuevo personaje, que se abrirá camino, para tener el nivel 70, lo más rápido que pueda, integre, su web y wallet, a su nueva cuenta, ok, recompensa el evento, 10, ría para, 10 mil usuarios, también, alcanzarán, el nivel máximo, dentro de la duración del evento, bien, así que, si vos sos nuevo, se va a servir muy bien, el, el evento, pero si ya tenés nivel 70, como dije antes, vas a tener que crear otra cuenta nueva, para poder entrar en este, y, este, no aplicaría a la gente nueva, porque es, un airdrop, para los nuevos que regresan al juego, bien, se le van a, eh, se le va a estar, sorteando 10 rías, a 10 mil usuarios, que regresan al juego, después de 3 meses sin jugarlo, así que, para los nuevos, lo aplicaría a eso, bien, y acá te dice, las notas de los airdrop, o vea, eh, se otorgan, una vez por cuenta, ajá, y tal, lo otro, es un poco indispensable, lo que dice, pero bueno, eso serían los eventos, el juego, y tal, de este video, se alargó bastante, porque, quería explicar bien las cosas, para que, bueno, digan que no, que no explica nada, que, que no se entiende, bueno, ahora entiendes la coña, no dije nada, no dije nada, no dije nada, no dije nada, todo bien, bueno, yo sé así, todos me conocen, yo sé así, así que, yo me voy, espero que les haya gustado, y fue así, si les ha gustado, dale like, suscríbete, dan a la campanita, bastante notificado, de todo lo que subo, soy en directo, en Twitch, en Trovo, últimamente en Twitch, pásate por ahí, y, estamos jugando, muchos juegos diferentes, este canal, es muy diverso, en juegos, no nos, concentramos, en uno solo, así que, buen acostumbrarse a eso, nos vemos en el próximo video, chao, chao.